El Top Fish Venezuela 2011 es presentado por su revista Intermarin, fábrica de lanchas. Buenos días amigos de Meridiano Televisión, bienvenidos a esta nueva entrega del Top Fish Venezuela 2011, en donde les mostraremos todos los detalles de este primer circuito de pesca deportiva. Playa Grande Yatim Club reunió a los mejores pescadores deportivos de Venezuela para realizar por todo lo alto la edición número 13 del Grand Slam, segunda válida del circuito Top Fish Venezuela 2011. En nuestro programa anterior mostramos todo lo relacionado al proceso de inscripción y reglamento, además de las primeras horas de la competencia en alta mar. Hoy les presentaremos el desarrollo del primer día de esta práctica deportiva. En este primer día de la competencia, los pescadores zarparon desde muy tempranito a unas 20 millas de distancia del puerto para tratar de lograr un gran slam. La captura de aguja azul, aguja blanca y pez vela. En este momento, de acuerdo al reglamento, somos tres pescadores por barco. Cada uno de los pescadores solo puede tener una caña. Caña con línea de máximo 30 libras. En este momento tenemos una caña de estribor, la caña de Joel que está en el medio y la caña de Ignacio que está en el orriguel, un poco más lejos. Vamos a proceder ahorita también a lanzar los teasers, que son señuelos que llaman la atención de los animales. Así que, bueno, estamos preparando el barco todavía. Amigos, estamos en esta segunda edición del primer circuito Top Fish 2011. En esta edición se inscribieron casi 40 embarcaciones provenientes de diferentes puntos del país, cosa que nos complace muchísimo, ¿verdad, Victor? Bastante, increíble, de verdad que estamos bien contentos con la asistencia, sobre todo cuando estamos en época de vacaciones y la gente está aquí. La gente planeó sus vacaciones y aquí están, pues, increíble. Y mucha gente nueva también. Y te voy a decir que a mi parecer es medio complicada esta segunda válida, porque en la primera válida se validaban, era únicamente agujas azules. Ahora, para que tú puedas ser el campeón, por llamarlo de alguna forma, de este torneo, tienes que lograr un gran slam. Y eso a mí me parece medio complicado. Aquí lo estamos intentando nosotros y tenemos ya más de cinco horas montados en el barco. Correcto. Fíjate, nosotros tenemos ya cinco horas, tenemos la aguja blanca, tenemos la aguja azul y nos falta el pepela. Y a veces es el más fácil de pescar y hoy no, parece. Entonces, pues, estamos mirando aquí y esperando que salga algo y, bueno, ojalá salga antes que otro equipo lo logre, ¿no? Y para los que no saben, un gran slam significa que se debe capturar un pez aguja blanca, un aguja azul y un pez vela. Todo en el mismo tiempo, ¿verdad? En el mismo día. En el mismo día. Y si, por ejemplo, yo capturo un aguja azul hoy y un pez vela y mañana es que capturo la aguja blanca, ¿no, no sirve? No. Todo tiene que ser dentro de las 24 horas del día. No sé horas que te diría y las otras no sé nocturnas, pero tiene que ser dentro del mismo día. Pero es complicado, Víctor. Bueno, y lo estamos viviendo. Claro, lo estamos viviendo y lo estamos disfrutando, ¿no? Para lograr justamente este gran slam, pues, es indiscutible tener unos trucos y algunos tips que sean bien, bien, bien indispensables para, bueno, lograr esta competencia. ¿Qué debemos hacer? Mira, realmente, por lo menos ahorita estamos buscando con puras carnadas pequeñas porque estamos buscando el pez vela, ¿no? Si sale una aguja azul también, de repente la logramos, pero hace rato estábamos con puras carnadas grandes buscando la aguja azul, que fue que salió. Este, bueno, fue bastante pelea de la aguja. Casi la obra completa, pero la disfrutamos y, bueno, se logró. Ya casi finalizando el tiempo. Y, bueno, ¿qué se puede hacer? Rezar bastante porque ligarla, esperar la suerte y, bueno, buscarla, pues. Tú nos comentas que para una aguja azul debería ser carnadas más grandes y para un pez vela, carnadas más pequeñas. ¿Por qué esto? Correcto, bueno, porque es un animal mucho más grande, mucho más pesado. Es un animal que promedio son 70, 80 kilos y la aguja blanca de pez vela son promedio de 30, 25 kilos, ¿no? Entonces, claro, la boca es mucho más grande. La técnica que nosotros utilizamos dentro del troleo es que cuando el animal come, nosotros tenemos que agarrar la caña, ¿ok? En este caso, cuando el animal viene, comió, nosotros quitamos el freno, que es este, ¿ok? Esto corre libremente, ¿ok? Quitamos chicharra, que es esto, que suena, entonces queda libre y el animal sale corriendo mientras que está comiendo. Bueno, una vez que ya él, no, no puede, tienes que dejarlo comer y depende del animal, si es grande, tú le das menos de comer. Si tienes la carnada pequeña también, entonces pasas el freno, recoges un poco y tensas, bueno, hasta que tratas de ensartar el animal, ¿no? Entonces, es algo un poco más complicado de lo que parece, ¿no? Es como la pesca costanera que ponen los anzuelos, esto se va troleando y cuando el animal se lanza, come, se queda guindado, se pega. No, esto no, esto tienes que darle comer y es la parte más difícil, por lo general, es sacocha. Lo más difícil es el hecho de que tú dejes comer al animal tranquilamente, sin la desesperación de, wow, ya pegamos un animal y vamos a sacarlo. Claro, claro. Y ser como más inteligente en ese sentido, ¿no? Y él no puede sentir que la línea le está entrando en la boca, o sea, él tiene que ser algo muy suave para que tú le tengas el tacto de que ya el animal comió antes de que lo vomita. Porque a veces la agarra, se la traga rápido y siente algo y lo vomita. Por cierto, estamos hablando ahorita de la captura, de la lucha y es importante recordar que estos animales son liberados. Este es una pesca totalmente conservacionista y la idea es maltratar lo menos posible al pez. Es por esto que la captura debería durar una hora como máximo. Con la aguja azul, una hora máximo para tratar que no muera el animal y, bueno, darle su ventaja. Pues si después de una hora ya no pudiste, vamos a liberarlo, ¿no? En este caso estamos usando líneas bien finas y eso, la mayoría de los tiempos se pasan y se pierden. Y el pez vele, la aguja blanca, igual que el dorado, eso es media hora también y para eso mismo, para que no agotarlo tanto el animal. Y si no lo lograste, tienes que liberarlo, no vale. Bueno, Natalia, ahora sí vamos a pescar. Tenemos lista la carnada. ¿Qué opinas? ¿Esta es o no es? Sí, vamos a pescar, claro que sí. Esta es... Durante esta competencia, los pescadores permanecen más de 16 horas en total en altamar, tratando de hacer un gran slam. La captura de una aguja azul, una aguja blanca y un pez vela, todo en un mismo día. Yo creo que si lográramos en Venezuela fomentar esa clase de evento, creo que tendríamos un éxito total. Tú has visto que en este evento hay 37 embarcaciones inscritas y creo que una sola oportunidad hubo 38, que fue un número mayor, pero es impresionante la gente que ha venido además a hacer la claca, a ser parte del público para ese evento, que da a conocer nuestro litoral de Varga, nuestra zona turística, que obviamente fomenta el turismo, fomenta el comercio y fomenta el amor al mar. A pesar de que la competencia es sobre la captura de las tres especies de pico, también hay un premio por la captura del dorado más pesado. Recordamos que esta es una pesca ecológica y que no se pueden sacar del mar a las especies que están en peligro de extinción, caso que no sucede con el dorado. Ok, estamos en el Grand Island, pesca de animales de pico, pero hay dos premios especiales, mejor dorado y mejor atún, que es por peso, así que vámonos doraditos, que con esto podemos ganar premios mejor dorados. Muy bien, el CAPI está ayudando, pero se mantiene la línea en todo el medio, a distancia provincial de la popa del barco. Insisto, no arriesguemos, que no se lo meta debajo. Estamos para allá, está hundido para el fondo. Tienes ya 10, 15 minutos peleando y todavía está para el fondo. La tintín tuvo una buena racha, pero de dorados. En pocos minutos sacaron más de 5 peces. Estamos pasando frente a diferentes lanchas, una de las cuales es nuestro querido Ramiro en la tintín, quien sacó por ahora el dorado más grande. Esperamos que hayan dorado más grande todavía en el campeonato. Recuerdo al reglamento, es una nueva idea que se nos ocurrió. Los peces que saquemos, cuando lleguemos, después de verificar el pesado, pues quedan a la orden de la organización, porque la cena de esta noche, para todo el grupo de pescadores, es justamente lo que pesquemos. Así que no vayan a creer que esto no queda aquí para el barco, esto queda para comérnoslo esta noche a todos los pescadores. Entonces, contamos con el dorado, que pescó Ramiro la vez pasada, que era así de chiquitito y no va a rendir para nada. Bueno, aquí estamos ya, terminando este primer día de pesca de este Grand Slam, viernes, 4 y media de la tarde. Nos quedan solo media hora de pesca y aquí estamos los tres, el equipo tintín. Bien, ¿qué tal Joel? ¿Cómo tú ves esto? ¿Cómo nos ha ido este día? Yo creo que comparativamente con la última vez nos ha ido mucho mejor, nos han salido pesvelas. Bueno, es que tú has aprendido, a ti te cuesta, pero al final aprendes. Bueno, sí, tú sabes que este es un deporte de perseverancia y de insistencia, es una de las principales características. Paciencia, mucha paciencia ya. Ignacio. Bueno, yo creo que tuvimos un muy buen día. Ustedes no pelearon mucho, tuvimos una magnífica pelea tuya, de una vela. Interesante, sí. Qué pena que perdiste esa aguja azul de 120 kilos. Bueno, otra vez será. Ahorita hay pesaje en el agua. Ah, está bien. Bueno, vale. Además, no tienes por qué bajarlo, yo entendía que está por los 250 kilos. Yo la vi de 250. Tú sabes que el pescado más grande es el que se le va a uno, ¿no? Está bien. Despídete para mañana. Bueno, mañana todavía falta. ¿Qué pasa? ¿Qué hora es? Faltan 20 minutos. No quedan 20 minutos, pero mañana vamos a romper la línea. Sin embargo, entiendo que ya hay un ganador de Gran Islam por equipo. Así que ya para el día de hoy, la embarcación Triple J, donde está nuestro compañero Víctor Benarroch, y donde se encuentra Natalí, pues ya lograron el Gran Islam por equipo. Y bueno, ya no hay nada que hacer por lo menos, porque tenemos que buscar el individual en todo caso. Así que, sigamos pecando. En este primer día de la competencia, los pescadores regresan a tierra firme después de permanecer más de ocho horas en alta mar. Ya en tierra, los pescadores se dirigen al muelle para realizar el pesaje de los atunes y dorados. En esta primera jornada de pesca, en nuestro Gran Islam, aquí de Playa Grande, su edición número 13, ya estamos cerrando. Estamos en proceso de pesaje y estamos con nuestro dorado de la Tintín, 11 kilos, y vamos en primer lugar. Así que, chicas, qué bueno que nos acompañen para disfrutar por lo menos este primer lugar. No estaremos en los animales de pico, no estaremos en el Gran Islam. Ya creo que estamos apartados de, pero con dorado, estamos de primero. Varias personas siguieron la competencia desde tierra. Aquí desde lejos viendo a la gente pescar, oyendo todos los remontes. Es muy frustrante. Total y completamente. Aparte, ahorita organizaron el torneo de una manera diferente. Hicieron un sistema de cámaras, como para probar todo, desde que uno pega al animal hasta que lo pelea, hasta que lo libera. Entonces, coye, queda todo el recuerdo de lo que es el torneo de la pesca. O sea, lo mejor. Y bueno, me tocó quedarme aquí en tierra, pero bueno, promocionando todas las cosas, un poquito explicándoles a todas las personas que se quedan aquí, que nos visitan, que no, sabes, como que no tienen idea de la pesca como tal, sino que lo puede ver por televisión, pero nunca ha tenido la experiencia. Aquí le dejamos unos tips para que usted, además de seguir la competencia, pueda formar parte de ella, si así lo desea. ¿Cuáles son las cañas más recomendadas justamente para la práctica de la pesca deportiva? Bueno. De altura, obviamente. Claro, de altura. Nosotros tenemos aquí, estamos trayendo, las cañas tienen que ser gruesas, de guía bastante fuerte, porque estos animales son normalmente muy grandes. O sea, va desde 30 kilos hasta quizás 300 kilos, ¿entiendes? Entonces, tiene que tener una resistencia. O sea, hay muchísima variedad. Hay unas que son con guías de ojo, tenemos otras que tienen rolineras, que son normalmente para acciones. Como estos peces son bastante bruscos, de repente alan muy duro y entonces te pueden reventar el nylon. Tenemos, como aquí se pesca con balado, que es la técnica que utilizamos, entonces a los balados le ponemos esto, que nosotros lo llamamos aquí los pescadores pantaleticas. Entonces una pantaleticas rosadas se las pones en el pico y siempre pasa esto de que, mira, hoy ponle el rosado, que no hay manera de que el pescado no se lo ponga. Los pescadores son un tanto supersticiosos, ¿no? Además que siempre están pendientes del factor suerte. Totalmente. Entonces, siempre como que, bueno, no ha salido nada. Bueno, ponle ahora este, el azul con la rayita morada, que es una amenaza para los pezbelas. Entonces, sé que vamos a utilizar hoy. Tenemos los lentes polarizados. Para nosotros los pescadores los lentes polarizados es como que completamente necesario. Los lentes polarizados hacen la diferencia de que te elimina los reflejos del sol sobre el agua y te permite ver muchísimo mejor a los peces, ¿entiendes? Entonces, a veces vienes navegando esperando que venga la aguja y entonces la vienes desde que vienes de atrás precisamente porque no estás encandilado con el sol. Entonces puedes alertar a cualquiera de los pescadores. Aguazul en la caña 3, aguja blanca, para que esté más alerta y pueda hacer el procedimiento de enganchar al animal. Estos son para los pescadores mentirosos, para que una vez que agarren el dorado, nos vengan y digan, agarré un dorado como de 300 kilos. ¡Guau! ¡Qué importante es esto entonces! Tú agarras esto por aquí y con el gancho se lo pones en la boca al pescado, lo levantas y se toma la foto. Y entonces en la foto sale el pescado con su verdadero peso. Aunque igual cuando no tienes la foto, cada vez que echas el cuento va pensando un par de kilos más. Esta es una técnica que se llama la técnica del gym. Ahorita es como lo que está más in para nosotros los venezolanos, a pesar de que ya tiene tiempo a nivel mundial esta técnica. Esto es un señuelo que es completamente de plomo, súper pesado. O sea, hay diferentes pesos. Uno lo deja caer y luego que lo deja caer lo viene subiendo con movimientos aleatorios hacia arriba y hacia abajo. Y esto llama la atención de los peces y lo muerden. Es una técnica igualito que las de casteo. Pues que uno lanza y recoge, pero en este caso... ¡Gracias! ¡Gracias!